¡Oyeme, mamacita! Es elegante y orgullo del pueblo Es tal vez su fiesta más importante El cielo se ilumina de luceros Las tablas en sus carnavales Ana Victoria te quieren tus abuelos Formas parte de sus tulipanes Contigo en calle arriba yo me quedo Eres bella, la reina del parque ¡Qué hermosos son tus ojos negros! Tu porte y tu cuerpo, tu piel y tu boca La Bolívar será primero Si eres la dueña del parque Porras Ana Victoria, Castillo de Bello Reina platino, ya estás en la historia En las tablas, pueblo que quiero Con calle arriba y su trayectoria A que calle arriba, qué linda que va Con Ana Victoria, que es su majestad Ay, ven que allá abajo te vamos a esperar En el parque Porras te vamos a acabar A que calle arriba, qué linda que va Con Ana Victoria, que es su majestad Con mi tula distinguida vamos a gozar Y Ana Victoria, su real majestad A que calle arriba, qué linda que va Con Ana Victoria, que es su majestad Las dos calles abajo te pueden juntar Que la calle arriba la vuelve a acabar Con calle arriba vamos a gozar Y otro hueco, juguete A hacer martes de carnaval ¡Oh! ¡Óyeme! Si lo que quieres es gozar Puro lujo y esplendor La universidad del carnaval Calle arriba es la mejor Si lo que quieres es gozar Puro lujo y esplendor La universidad del carnaval Calle arriba es la mejor ¡Gracias! 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 Si lo que quieres es gozar, puro lujo y esplendor La universidad del carnaval, calle arriba es la mejor Y el saludo para Juan Pablo Castillo, el tío de la reina La universidad del carnaval, calle arriba es la mejor